Puedes comprar los mejores juegos a los mejores precios en G2A usando el enlace en la caja de descripción. Un saludo. Puf, mira 2.500 tío, joder. Las runas de poder. Las runas de poder. Tendrá algo que ver con las runas. La runa de alta se parece a una arpa. La de la guerra tiene aspecto de puño cerrado. La de la tormenta es una fir representación de un trueno. Nos explican las runas, tío. La runa de muerte es aspecto de guadaño. La de cielo es una línea dentro de un paradogramo como con una boca cerrada. Hay que comprarlos, tío. Es que explican. Esto era lo que yo necesitaba. Esto justamente era lo que yo necesitaba. Algo que tomar referencia, que nos dijeran que era, tío. Pues necesitamos pasta. Vale. Acabo de vender ahí cosillas que tenía guardadas almacenadas y tal que no usaba. Vamos a ver si puedo comprarle el otro... El otro libro. Que estaba... Eran dos. Uno. Dos. Perfecto. Estupendo. Vale. Pues ahora... Bien. Perfecto. Ya tenemos los libros. Ya tenemos los libros. Y teníamos que ir hacia atrás. Vale. Lo que no recuerdo exactamente era por dónde era. Puede que fuese por aquí. Vamos a sacar la espada de plata. Ese es el problema ahora. Que ahora no recuerdo exactamente dónde teníamos que ir. Creo que era hacia atrás. ¿De dónde vinimos, tío? ¿De dónde vinimos, tío? Vale, vamos a ir hasta de aquí al final, lo primero. Vamos a ir hasta de aquí. Vamos a ir hasta de aquí. Vale, atrás, atrás, atrás. Bien, una menos. Vale, estupendo. Muévete. Bien. Una menos. Cuidadito. Cuidadito. Bien. Otra menos. Vale. Vale. Le damos. Genial. Acabamos con ella. Y ahora quedas todo solo tú. Monina. ¿Dónde estás? Bien. Uf. Mira cómo... Jodía. Dale. Bueno, pues vamos a coger todo esto. Venga, que tienen por aquí cosillas. Y no está como para andar dejando. Corazón de gárbola. Corazón latino. Bueno, pues a ver cómo es esto ahora. A ver. El medallio me dice algo. Bien. Tiene que haber un atrio por aquí. Ah, aquí está. Vale. Cielo oscuro. Cielo oscuro. Belleza del vuelo halcón. Belleza. Vuelo. Halcón. Y cada vez más veloz. Cada vez... Más... Veloz. Vale. Inventario. Vamos a entrar a los libros. Uno. Cielo oscuro. Mariposa. Una flecha cortada a la mitad. Flecha cortada a la mitad. Bueno gente, pues aquí estamos de nuevo con el contrato de las gárgolas. Y lo siento muchísimo, pero acabo de meter la pata hasta atrás. He estado un rato bastante elegante haciendo el puzzle de lo de las runas. Y realicé un corte con la mala suerte de que no me di cuenta y no le di a volver a grabar. Entonces no visteis cómo desactivé el primer sello. Y es bastante mala suerte porque... Es que me acabo de dar cuenta, macho. No me di cuenta y no corté para que no se me hiciera muy largo el vídeo y luego no me di cuenta de volver a darle, tío. O sea que os pido disculpas, pero es que encima encontramos, vamos, encontramos una espada. Nos dieron como una especie de diagrama. Este pantalón es de vieja sangre, que es una pasada. Ya lo veis ahí, reducción de daño mágico, de incineración y resistencia a las hemorragias. Que tengo que hacer el diagrama. Y luego nos dieron esta espada de plata que se llama Adam Dayz. Que como veis ahí es de 48-54 y es una mala bestia. Y con la mala suerte de que no me di cuenta de darle a grabar. O sea que os pido disculpas, de verdad. Lo siento, pero se me fue la pinza completamente. Es que estaba aquí con signos, mirando libros, no sé qué, no sé cuánto y se me fue la olla. Estuve como, no sé, 5 o 10 minutos para sacarlo. Y probando y probando runas y probando historias. Y de verdad que lo siento que se me fue la pinza. O sea que vamos a ir a la segunda. Y a ver si continuamos con el tema de los sellos. O sea que de verdad, mis disculpas. Me da mucha rabia porque encima era una parte muy chula. Para... Quiero decir, estuvo muy chula la recompensa. Que fue esos pantalones y fue el tema de la espada. Pero de verdad, lo siento muchísimo. Pero se me fue la olla completamente. O sea que bueno, vamos a ver si conseguimos desactivar el segundo sello. ¿Había otra por aquí cerca? Sí, creo que sí. Aquí estaban. Aquí estaban. Aquí, 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 aquí estaba. Aquí estaba otra. Aquí estaba otra. Uf, atrás. Vale. Bueno, vamos con la espada nueva y con los pantalones nuevos, eh. Estamos de estreno. Vale. Pues aquí también, si no me equivoco. Aquí estaba. Un bicharraco. Con bastante mala leche. Aquí no puedo hacerla, pero afuera. No se puede hacer esto aquí. Es que estamos rodeados, tío. De enemigos. Vamos a ir atrás porque quiero... Quiero ver si puedo meditar por aquí, tío. Aquí sí puedo meditar. Estupendo, tío. Tengo que ver elixires. No, voy a... Lo primero. Voy a esperar. Vale. Ahora vamos a ver elixires. Vamos... Grajo. Péndola. Y tengo poquilla cosa, eh. El golondrín. Vamos a ver. Ostras. Vale. Vamos, Geralt. Vamos, 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 vamos. Ahora no sé si volverá... Ahora supongo... Espero que no vuelvan a spamear porque si no va a ser mucha... Ostras, ahora van a spamear todos, claro. Va a ser mucha mala suerte. Aquí están. ¿Nos permiten pasar? No. Vamos, 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 vamos. Venga, venid, venid, venid. Tú. Tú. Fuera. Genial. Uno menos. Otro fuera. Y quedas solo tú, querido amigo. Me estás comiendo. Venga, va, 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 va. No, tío, qué mala suerte. Vale, pues ya está. Venga, perfecto. Tengo que no puedo guardar. Tengo que poder guardar. Gracias. Bueno, pues ahora queda aquí nuestro querido amigo. Vamos a ponernos... Vale. Vale, y... Irden. Ven, 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 ven. ¿Ve cómo recula hacia atrás, eh? Lo dura muy poco, tío. Lo dura muy poco. No le veo nada útil ir, ven, tío. Aquí, la verdad. Vale, of, ahí le cogimos por la espalda. Bien, bien, eh. Vale, aquí. Venga, por ahí, muchacho. Con Dios. Vale, ¿y ahora? No, no, hombre. No, no. Eso quería coger. Ahora tengo que esperar. Me cago en todo. Ahora puedo esperar. Dime qué puedo esperar hasta mediodía. Y el sello. No, ya está marcado ese. Vale, a ver. Peces. Peces en un fresco. Peces, sí. Peces en un fresco. Peces relucientes. Relucientes. Mueren en un fresco. Iluminado por un rayo. Vale. Peces relucientes. Vale, atrás. Vamos a guardar. Es lo primero. Vale, y ahora vamos a entrar en el inventario. Las runas de poder, uno. Arte, guerra, tormenta. Vale. Esta es la primera. Dos. No, iba a liarla otra vez, tío. Esta. Y esta. Guanteletes vieja sangre, tío. Madre, tío. Madre. Vaya tinglao. Vale. Armadura. Armadura. Guanteletes. Largos resistentes. Esto es para preparar. Nos acaban de dar guanteletes de vieja sangre, tío. Carga máxima de grado más 15, puf. Ostras, son muy coñazo, tío. En serio, eh. Muy coñazo esto de los sellos, tío. Es que es muy coñazo. Vale. Esta había que salir, si no recuerdo mal. Veníamos por aquí. Y estaba la entrada, justo. Sí. Sí, veníamos por aquí y era aquí. Ostras, es que es ensayo de error, tío. Es andar probando signos, desprobando. Te matan. Te mueres. Te desangras. Madre, tío. Era aquí cerca, tío. Si no recuerdo. Ay, madre. Vale. Vamos. Menos mal que ahora con estos jugos. Es mucho más sencillo, tío. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Y encima a veces que les das... Ese es crítico. Y se quedan... Vale. Estupendo. Genial. Vamos. Pórtate bien. Venga, que esta es la última, hombre. Vamos, 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 vamos. Vale. Y esta... Vamos a ver de nuevo el escrito. Vale. Primera. Sombra. Alargada. Sombra. Alargada. Vamos. Luna. La menta en voz baja. En serio. Baja. Ha llegado... El... Otoño. Bueno. Pues de nuevo los libros. Vamos allá. De nuevo. Libros. Las runas de poder. A ver. Uno. Dos. Por fin. Animal, cielo, arte y tiempo. Por fin, tío. Un manuscrito codificado. Vale. Y aparecer es una nueva misión. Es uno de los pasajeros arruinados del documento. Me he encontrado en el manuscrito escrito en una extraña lengua. Así que he decidido recurrir a un profesional que le olvidase a deshebrar el documento. Vale. Perfecto. Vaya coñazo. Vaya coñazo de misión. No sé cuántos vídeos cortes voy a tener que hacer porque es increíble. Increíble. Coñazo máximo. Espero que la recompensa... Hombre, la recompensa valió la pena simplemente por el hecho ya de... De todos los... De todos los planos que encuentras, ¿sabéis? Para hacer pantalones, para hacer guanteletes. Merece la pena. Pero, hostia, es un coñazo, tío. Un coñazo increíble. Para haceros un poco la idea. Simplificar la frase. Es decir, coger, leer y si, por ejemplo... Un ciervo, no sé qué. Animal. El paso de, no sé qué. Tiempo. Cielo oscuro. ¿Sabéis? Así, movidas así. Es que es simplificar realmente, tío. Pero, claro, cuesta un huevaco, ¿eh? Y luego un poco de suerte que tengas. Joder, pero es que es... Coñazo máximo, tío. Coñazo máximo, de verdad. Bueno. Venga, anda. Pues vamos a... Venga, que tengo ganas de ir a ver a este. Y por lo menos, mira, activamos otra misión. Estupendo. Venga, dejadme. Que tengo una ganadera a decirle a este hombre. Que ya lo conseguí y que no veo, tío. Vale. Dame mi recompensa, querido amigo. Dame mi recompensa, por favor. Lo que me da rabia es no haber grabado la primera, hombre. Que me daba la espada, tío. Esa me dio mucha rabia. Bueno, pues este buen hombre estaba al final. Estaba cerca de la posada. No sé cuánto durará el vídeo, eh. Igual es cortito, eh. Ya os lo digo, porque... Llevo muchísimo grabando, tío. Pero muchísimo. Has terminado los logras. ¿Qué ingredientes? Necesitas para desbloquear el manuscrito. Lo encontramos, bueno, mira, este nos ayuda. Interesante. Este volumen es cerrado por la magia anciana. Solo cosas muy valientes que tienen ese tipo de protección. ¡Todo verdad! ¿Sabes cómo lo desbloquear? Necesito ingredientes que puedan ser obtenidos de la magia anciana. Hay ciertos monstruos. Sinfortunadamente, no ocurren alrededor de aquí. Necesito los pheromones de una queen Endrega, el sangre de un guerrero de Neca y el cerebro de un búlvoro. Podemos sustituir la lengua de un rojo de rojo para el herpes. Tengo los ingredientes, ya podemos leer el manuscrito. Los teniendo en el bolsillo, tío. Así, como el que no quiera la cosa. ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio acabo de conseguir la espada? No fastidies, hazme la espada, pero ya. Prepárame un objeto. ¡Caerme! A ver, inventario. Bastísimo, tío. Bastísimo. Hostia, es súper bestia esta espada, tío. Mirad, eh, es que es 50-58. Y la otra 48-54, tío. Y todavía no tenemos ninguna runa metida ni nada, tío. Bastísimo, muy bestia, muy bestia. Y este me parece que también podía hacerme... No, no quiero comerciar contigo. Lo que quiero es... Por favor, habla conmigo. Gracias. Que me aparezco un objeto, que no sé si voy a poder... Guanteletes. Vieja sangre. Ah, necesito tela y cuero endurecido. Tela y cuero endurecido. Necesito. Los vieja sangre. Perfecto, bien. Y ahora ya podemos ponérnoslos, ¿verdad? Estos maravillosos guanteletes. Que nos dan carga máxima de guerra en 15. Resistencia a la incineración en 8. Alamorregia en 8. Y en daño mágico, más 15. Estupendo. Y ahora sí, señores. Vamos completamente chetadísimos. Es lo que toca. Muy bien. Bueno, pues muy contento, gente. Bueno, pues por fin. Terminamos la misión. Realmente terminamos dos en esta... En este vídeo. El de contrato de las gárbaras, que es larguísimo. Y el manuscrito codificado. Os pido disculpas porque va a haber muchísimos cortes en este vídeo. Obviamente porque no sabéis la cantidad de vueltas y de historias que tuve que preparar para hacer estas misiones. Pero bueno, muy contento porque ya pusimos punto y final. Y realmente, gente, no sé cuánto quedará. Pero yo creo que nos queda bastante poquito de este capítulo 3. De este acto 3. No sé cuántos actos quedarán. Pero bueno, poquito a poco vamos quitando cosas. Y vamos adentrándonos, por supuesto, cada vez más en la aventura de Geralt de Rivia. También conocido como el lobo blanco. O sea que sin más, no nos robo más tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por gastar un poco de, ya sabéis, de vuestro tiempo. Valga la redundancia, acabo de decir, tiempo tres veces en 30 segundos. Que, por supuesto, sé que es muy valioso. Y es un placer que lo compartáis aquí conmigo. O sea que sin más, like si os gustó, dislike si os gustó. Dejad en comentarios lo que queráis. Que ya sabéis que es muy importante para mí y para el canal. Y nos vemos de nuevo en Temeria. Saludos para todos, paz. Cuidaos. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV. Gracias.